¿Qué es la industria de la industria de la industria? Hoy todos los dispositivos están conectados, o hay muchísimos dispositivos conectados, pero este es un tema exponencial. Cada vez más dispositivos estarán conectados al Internet. Por eso hoy va a ser el medio de comunicación más, ya está siendo el medio de comunicación más efectivo en todos los ámbitos. Cuando hablamos de los procesos de manufactura, traemos todas las herramientas de digitalización que vemos en nuestros, por ejemplo, nuestros smartphones o computadoras. Los llevamos a la industria y entonces hablamos de una digitalización industrial, digitalización de la industria o industria 4.0. Al tener estos dispositivos conectados, los podemos subir datos, podemos subir datos de procesos a la nube, analizarlos, generar aplicaciones para tomar decisiones en tiempo real y mejorar nuestros procesos productivos. El gemelo digital, pues lo que tenemos nosotros dentro de nuestras soluciones de software, por ejemplo, NX, nosotros podemos generar un gemelo digital del producto. Esto nos ayuda a reducir el tiempo en que lanzamos un producto al mercado. De forma virtual podemos probar el producto, realizar todo el diseño y no nada más conocer las peculiaridades del producto, sino cómo reacciona antiimpactos, temperaturas, etc. Y podemos reducir mucho tiempo, como decía, el tiempo que lanzamos un producto al mercado. Esto nos ayuda a regresar a la mesa de diseño en caso de que algo tenga que ser mejorado y después pasar esa información hacia el proceso de manufactura, en donde también podemos generar el gemelo digital del proceso de manufactura, conocer cómo va a correr nuestra línea de forma virtual, encontrar fallas, cuellos de botella, etc. E igualmente regresar. Al momento de que ya todo esto está listo, podemos pasar esta información hacia las máquinas que van a producir este bien y ya va a ser una forma muy rápida en la que el producto va a poder ser producido basándose en el gemelo digital. Cuando hablamos de Internet de las cosas, hablamos de tecnologías de digitalización, tenemos la nube industrial de Siemens que se llama Mindsview. Esta nube industrial lo que nos permite es tomar datos de nuestro proceso, analizarlos y tomar decisiones en base a esta acumulación de datos. Esos datos nos van a servir para ser más eficientes, más productivos, para reducir nuestros cuellos de botella, para poder aplicar conceptos como el mantenimiento predictivo de nuestras máquinas y tener mantenimiento a las máquinas antes de que puedan fallar. Entonces, la idea de esto es poder utilizar la información en beneficio de la producción.